Buenas, buenas. ¿Cómo están? Mi nombre es Hernán y bienvenidos una semana más a mi canal. En el video de hoy inauguramos una nueva sección que se trata nada más y nada menos que de facturas veganas. Así como lo escucharon, lo venía prometiendo y finalmente esta sección llegó y la vamos a inaugurar con un tipo de facturas que son mis favoritas. Se trata nada más y nada menos que las tortitas negras o caras sucias. Un aplauso, por favor. Si te compran este tipo de videos donde hago facturas veganas, te invito a que dejes tu me gusta por acá abajo y te suscribas para que yo me entere y siga haciendo videos de este estilo. Por otro lado, esta no es una típica receta de tortitas negras, sino que son integrales y como les decía son 100% de origen vegetal. Así que si están listos, basta de introducción y arranquemos ya con esa receta. Y arrancamos nomás. Lo primero que vamos a hacer es armar nuestra esponja de levadura. Para esto vamos a poner levadura seca junto con una cucharadita de harina integral y vamos a ponerle leche vegetal tibia. Revolvemos bien hasta que se disuelva todo y vamos a dejarlo tapado unos 15 minutos para que se active la levadura. Por otro lado vamos a armar nuestros huevos de lino. Para esto vamos a poner semillas de lino molidas en un bowl junto con agua y revolvemos bien hasta lograr textura de huevo batido como la que están viendo en pantalla, miren. Así tiene que quedar. Una vez que la tenemos, fuera. Y vamos a pasar ahora sí a poner los ingredientes secos en un bowl. Arrancando por harina integral. Las cantidades exactas como siempre están en la cajita de descripción y vamos a ponerle también azúcar mascavo y revolver bien para que se integre todo. Hacemos entonces un huequito en el centro y ahí vamos a empezar a ingresar los líquidos. Arrancando por nuestra esponja de levadura que fíjense lo hermosa que quedó. Es tan tierna que me dan ganas de criarla, llevarla al colegio y sentarnos todos los domingos a ver películas de Disney. Arran. Bueno, agregamos también entonces nuestra leche vegetal, el resto de lo que faltaba. Y vamos a poner nuestro huevo de lino también para empezar a integrar con una cuchara y luego con nuestras manos. Sí señores, manos a la obra. Y a medida que vamos a ir integrando, vamos a ir agregando también el aceite, que yo usé aceite de girasol para agregarle una materia grasa. Y vamos a ir formando una masa completamente homogénea y hermosa. Una vez que la tengamos, lo que vamos a hacer es pasarla a la mesada previamente enharinada para arrancar con el proceso más tedioso para algunos y más disfrutable para otros. Arre. El amasado. Cuéntenme en los comentarios si disfrutan de amasar y lo aman o si lo odian. Creo que hay dos extremos. A mí me gusta bastante. Pero bueno, sea que lo ames o que lo odies, vamos a amasar esta masa durante unos 10 minutos. Estiro y traigo, estiro y traigo hasta que esta masa esté completamente lisita. Fíjense lo hermosa que está, cómo va modificándose con el paso de los tiempos, de los minutos, de los tiempos. O no, que estaba hablando de un edificio y no de una masa. Bueno, la vamos a dejar levando bien tapada durante una hora hasta que duplique su tamaño y fíjense cómo crece. Es realmente un flash. Lo que vamos a hacer ahora es enharinar la mesada para pasar nuestra masa ahí con mucho cuidado y delicadeza. Hay que tratarla con mucho amor a esta masa una vez que levó para desgasificarla a continuación. El momento del desgasificado para mí es terapéutico porque es directamente meter las manos en la masa y aplastarla así. Ven cómo queda la marca de los deditos para estirarla un poquito. Pueden usar también la palma de sus manos como están viéndose en pantalla. Y a continuación lo que vamos a hacer es directamente usar un palo de amasar que va a ser lo más práctico para todos. El palo de amasar también está enharinado para que no se nos pegue la masa. Pero, Nacho, y si no tengo palo de amasar, ¿qué hago? No te preocupes, Patricia. Podés usar también una botella, que todos tenemos alguna botella en casa, para estirar esta masa. Cortamos entonces nuestra masa. Le vamos a dar forma de rectángulo. Para los obsesivos como yo, esta parte es muy divertida. Igual seré obsesivo porque el rectángulo me salió más feo que, no sé, pisar caca descalzo. Ni idea. ¿Por qué el chabón se ponía a hablar de caca en mitad de una receta de cocina? Dios, ignórenme, ignórenme. Ustedes vean la receta. Bueno, de este rectángulo vamos a sacar cuadraditos. Para eso vamos a hacer cortes a lo largo y a lo ancho. Y lo que vamos a hacer entonces, una vez que las tengamos, es pasarlas a una fuente aceitada y enharinada con una transición hermosa. Miren. Pausa. Llega el momento de la receta donde yo tuve un percance y es que o se me eliminó el video o no lo grabé o algo sucedió, pero una parte la perdí. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Así que se las explico velozmente, oralmente y después seguimos con el resto del video. Lo que tienen que hacer en este momento es poner bastante harina entre medio de cada una de las tortitas negras para que no se peguen entre sí a la hora de levar. Y lo que vamos a hacer también es pintarlas con agua. Bastante agua. Lo pueden hacer con los deditos si los tienen limpios o lo pueden hacer con un pincel. ¿Para qué las pintamos con agua? Para que se pegue bien la azúcar negra, que es lo que vamos a hacer a continuación. Le ponemos bastante azúcar negra, por eso es que se llaman tortitas negras, obviamente. Y las vamos a tapar una vez más con un repasador para que queden levando una hora más. Pasado ese tiempo, sigue la receta. Una vez que pasó entonces el segundo levado, fíjense cómo están nuestras tortitas negras y van a ir a un horno precalentado a 180 grados unos 20 minutos. Y fíjense cómo van a quedar de hermosas y bellas. Por favor, mirá lo que son. Realmente tienen que probar estas tortitas negras. Miren la pinta que tienen. Son integrales, son veganas. Dios mío, se me cae la baba. Si te tientan tanto como a mí, quiero que me comentes acá abajo. Me quiero comer la pantalla. Por favor, mirá lo que son por dentro. Espectaculares. Y ese fue el video de hoy, gente. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Como siempre, si les gustó, los invito a dejar su me gusta por acá abajo. Los ingredientes están en la cajita de descripción. Y por último, si todavía no estás suscrito, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita para enterarte cada vez que subo un video nuevo. Y bueno, gente, eso es todo. Coman rico. Si hacen esta receta, los invito a subirme una historia a Instagram etiquetándome. Mi arroba es arroba recetasvegetarian. como acá en YouTube. Espero que las disfruten tanto como yo y nos vemos la próxima. Chau, chau.